Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy os traigo un juego que se llama Mushroom War 2. La empresa ha optado por sacar una segunda parte y yo lo veo fenomenal porque es un juego bastante entretenido. Seguro que más de uno de vosotros que estáis viendo el vídeo ahora mismo conoceréis este juego, tendréis la primera versión o incluso habéis comprado este segundo juego. Pues bueno, este tiene modo campaña, tiene modo multijugador y juego personalizado. Tiene unas opciones bastante amplias para poder poner bien la gráfica, medio, alto, bajo. Me gusta el juego, me gusta. Y bueno, yo voy a optar por jugar el modo multijugador. Vamos a ver si hay gente para poder darle caña porque el modo campaña es como una especie de tutorial, ¿no? Al principio. Y claro, para llegar al modo en el que tenemos que llegar ya a luchar contra los enemigos, pues se tarda un rato. Así que bueno, vamos a intentar jugar el modo online y a ver qué es lo que sucede. Vamos a darle caña aquí. Esta es una opción de partidas puntuadas de uno contra uno contra otros jugadores y partidas en línea con jugadores de tu nivel para tres y cuatro jugadores, incluyendo dos contra dos. No sé qué elegir. Voy a elegir uno contra uno. Y aquí nos dan para elegir personajes principales, como por ejemplo los alienígenas. Otros alienígenas. Estos son pues una especie de setitas que han vencido a los alienígenas o algo así, parece ser. Este es como el rey de los muertos. Y esto parece... no sé qué parece esto, pero me recuerda al The Forest. Con esos brazos y esos huesos ahí colgando. Pero bueno, voy a elegir... me voy a elegir... a ver qué es esto. Me voy a elegir este. Esto es como el Shaduf Mordor. O sea, ahí como un demoníaco, ¿no? Bueno, vamos a darle cañita a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues nos han puesto aquí con Melcork 18. Estaba ahí calculando el número romano. ¡Go! Bueno, pues nosotros tenemos esto, ¿no? Y vamos a llevarlo pues allí. Y la mitad de esta gente la vamos a llevar pa' allí a conquistar porque lo veo. Simplemente lo veo. Aquí tenemos este número. Y creo que si conquistamos estas dos torres y él conquista esas dos torres, yo creo que lo vamos a tener bastante... bastante bien. Voy a intentar conquistar... voy a intentar conquistar todo lo que pueda. Pero antes de nada vamos a ir aquí. ¿Vale? Vamos a llevar esto hasta aquí. Y los de este edificio los vamos a llevar hasta aquí. Porque lo que quiero hacer es conquistar... bueno, pues las torres, ¿no? Vamos a probar a ver si podemos conquistar las torres. Vamos a llevar estos hasta aquí. Y estos hasta aquí. Ahí va el de verde. Ahí voy yo. Vamos a darle cañita a ver si conseguimos conquistar pues los castillos. ¡Mierda, mierda, mierda! Que me los quitan. Que me los quitan. El de verde controla bastante, ¿no? El tío. O sea, está ahí dándole caña. Claro, claro. Es que el de verde conquistó la primera torre. Que es la más baja. Ya tiene casi todas conquistadas. Y ahora vamos a intentar conquistar esto. ¡Mierda! Ya me ha conquistado todo. Es la primera vez que juego, ¿vale? Así que, bueno. Si pierdo, pues que sepáis que es porque es la primera vez que juego. O sea, no... Y esto no sé qué hace. Invencibilidad. Mata a todas las... Mata a todas las unidades del edificio del jugador. Y lo hace invencible. Un segundo de inmunidad por muertes. Esto no sé qué hace. ¡Toma ahí! Lo convertí en una caca de edificio. Vamos a ver si podemos conquistar. A ver. ¿Esto qué hace? Invencibilidad durante unos segundos. Vale. Y esto... Aplicado a una torre, aumenta el alcance de disparo. Bueno. Yo lo veo, pero... ¿Qué es eso, loco? Una especie de puerta dimensional ahí. Y... Todo loquísima. ¿Tú envías gente? Pues yo también. ¡Todos para allá! ¡Todos para allá! ¡Todos para allá! Y mientras él va con su gente para allá, pues yo envío mi gente aquí. Y esta aquí. Y es que la cuestión es conquistar todo. Pero es complicado, ¿eh? Madre mía, ¿qué está...? ¿Qué es esto, tío? O sea... ¿Esto qué hace? Hace que todas las unidades de todos los jugadores dentro de un alcance muevan con más lentitud. ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta! No sé cuánta gente hay en los edificios de él, pero me está conquistando todos los edificios de la manera. O sea... Estoy flipando un poco, ¿eh? Estoy flipando, pero de la manera, señores. O sea... Pero vamos, es la primera vez que juego. O sea, como ya he dicho... Parece que mis personajes no son muy... Muy potentes, que digamos. Vamos a hacer una retirada porque nos está conquistando todo. Esto no puede ser. Pero claro, es que ha... Ha tuneado los edificios de la manera, tío. O sea... Así, obviamente... Claro que conquista. Están todos tuneados al máximo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Buah, chavales, hemos perdido. Pero bueno... Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado mal. Ha sido una batalla bastante buena. Espero que os haya gustado este... Este gameplay de este juego. El Mushroom Wars 2. No está mal. Está bastante bien para jugar con amigos online y... Y estas cosillas. Os lo recomiendo. Está bastante entretenido. También te enseñan a jugar en el modo historia con el típico tutorial, ¿no? De cómo tunear las casas, cómo conquistar edificios, usar las habilidades. Cosa que en el 1 recuerdo que no había habilidades. Y eso, bueno, es una cosa a favor del juego. Está bastante bien. Pero bueno... Espero que os haya gustado. Si es así, dar like y favoritos. Si no os ha gustado, dislike. Comentad, suscribiros si no lo estáis. Si queréis más contenido como los juegos que subo. Y compartid, chavales. Y nada más. Un saludito a todos. Y hasta el próximo gameplay o let's play. Un saludito a todos y adiós.